El problema de la corrupción es un tema complejo que ha causado una severa descomposición social, política y económicamente generalizada. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional México, retrocedió lugares en comparación con el reporte del 2016, pasando del sitio 123 al 135 de 180 países a nivel mundial. Ante la presencia de este mal contemporáneo y la molestia social, en las últimas décadas, México ha experimentado un proceso de transformación normativa en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En este orden, la Reforma Constitucional del 2015, en materia de anticorrupción, estableció la coordinación de las diferentes instancias del gobierno y la sociedad, encaminadas a impulsar mecanismos para prevenir, investigar y luchar contra la corrupción. En una de las partes medulares para garantizar a la articulación del Sistema Nacional Anticorrupción, quedó plasmado en el artículo 113 constitucional, estableciendo un comité coordinador entre los ejes rectores del Sistema Anticorrupción, destacando facultades como la elaboración de un informe y la emisión de recomendaciones no vinculantes, con la intención de impulsar el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control interno. Sin embargo, desde el texto constitucional se muestra la ausencia de capacidad y la fuerza coercitiva de las recomendaciones emitidas por el comité para obligar a las autoridades a garantizar su cumplimiento. Lo anterior convierte actualmente al comité coordinador como una entidad débil y limitada en sus posibilidades de prevenir y combatir los focos rojos de corrupción que afectan las instituciones del Estado mexicano. En este orden, consideremos que, mientras las recomendaciones sean no vinculantes, continuará el riesgo de que el comité coordinador incumpla con sus objetivos y, por consiguiente, se reduce la posibilidad de contar con un sistema anticorrupción con la capacidad de autocorregirse y que realmente cierre espacios contra cualquier acto de corrupción. Compañeras y compañeros diputados, casos como Obedrech, la construcción del nuevo aeropuerto, el paso exprés, la corrupción de gobernadores, la Casa Blanca y la estafa maestra son claros ejemplos de corrupción que causan graves repercusiones económicas en perjuicios del desarrollo y del progreso de México. Luego entonces, proponemos fortalecer el artículo 113 del texto constitucional encaminado a combatir frontalmente este fenómeno lacerante y lograr que las recomendaciones que formula el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tengan carácter de ser vinculantes a fin de garantizar su atención inmediata por las autoridades o, de lo contrario, sean sancionadas conforme a la ley. Con honestidad, justicia y apego a la legalidad, lucharemos contra la corrupción y la impunidad. Es cuanto, señor presidente.